¡Suscríbete! 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 Recordemos que un día como hoy, hace 211 años, los caudillos de Charcas, esos doctores, empezaron la revolución para que en años posteriores toda Latinoamérica y también Bolivia puedan conseguir su libertad. Es por eso que es una celebración, siempre lo decimos, no solo de los chiquizaqueños, es una celebración a nivel nacional y toda Latinoamérica debiera festejar. Bueno, de una manera muy diferente, comentamos en esta cámara ayer, justamente anoche, más precisamente una serenata virtual Sí, pudimos estar presentes en la serenata virtual organizada por Correo del Sur, el diario chiquisaqueño y bueno, mucha cobertura aparte a los recientes pandinos y nos sentimos un poco distanciados pero sí, estamos en contacto felices, orgullosos amamos nuestra tierra donde hemos nacido y también esta tierra bella donde vivimos por ahora Muy bien, sin duda alguna, no sé, de repente quiere desde acá de la revista, desear felicitaciones a todos los residentes chiquisaqueños y bueno, a las personas también que viven allá y quizás nos puedan ver por las redes sociales Sí, inicialmente quisiera dar a conocer un programa sencillo que hemos organizado para esta ocasión bueno, ayer hemos empezado con la isla de las banderas en cada uno de nuestros hogares para el mediodía de hoy tenemos la degustación de un mondongo en la casa del Carapanza bueno, hacer pedidos y por la noche confraternizaremos en una plataforma Zoom para poder estar en contacto a todos los residentes quiero dar a cada uno de mis conterráneos, amigos chiquisaqueños es obligar un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y les menciono que el espíritu libertario de cada uno de nosotros tiene que mantenerse y siempre apoyar para el desarrollo de este gran departamento ahí en pantalla estamos viendo algunas lo que sucedía el año pasado ¿no es cierto? por favor otra vez nos ponen las imágenes también estábamos viendo a ver, estamos recordando hubo una hermosa foto esa es cuando llegó al grupo aquí Bolivia de Sucre hace unos cuatro años bueno, nos costó bastante eran 15 integrantes pero nos hicieron bailar totalmente eso fue el año pasado en Cedrillos cuando estamos con el grupo Código Tropical Jorge Eduardo llegó para esa ocasión y el grupo Cotillera que nos ha acompañado grandes celebraciones lindos recuerdos eso fue el momento de nuestra posesión hace un par de años atrás ahí estamos ah, está Jorge Eduardo sí sí qué lindo y hermoso nos hicieron bailar a todos casi 1500 personas estamos ahí reunidos entre sus pisaqueños andinos hermoso recuerdo que nos lo fuimos a recoger bueno, la entrega de la ofrenda floral como siempre acostumbramos a hacer cada 25 de mayo en la plaza central de Cobija el doble de Juan Gabriel que también llegó hace tres años si no me equivoco y grandes grupos que siempre hemos estado haciendo traer acá para confaternizar hacer una feria y ahí está la típica cueca chiquisaqueña también en lo que es el barneario de los Cedrillos bueno, de verdad tantas cosas bonitas pasaron pero que hoy por la situación que vivimos no se puede realizar lindos recuerdos lindos recuerdos y eso también nos ayuda a valorar cuando en un momento oportuno hemos estado presentes solamente hemos pasado bonitos momentos hace valorar la proximidad con las personas esta cuarentena nos ha hecho prácticamente abrir los ojos nos ha hecho renacer y en parte de ello tiene sus cosas positivas también esta cuarentena lindos recuerdos mencionarte que ya este año es nuestro último año de gestión prácticamente estamos saliendo del directorio residentes creo que lo hemos hecho con el mayor civismo con el mayor compromiso para poder apoyar cada una de las actividades sobre los presidentes y obviamente trabajamos por todo cuando hacemos alguna actividad me imagino que en cuestión de las elecciones o cosas así van a esperar que pueda pasar si todo esto evidentemente sí vamos a esperar que ya el aislamiento pueda ser más disminuido y en su momento llevaremos a cabo las elecciones pero mientras tanto nosotros seguimos siendo bandinos chiquisaqueños corazón dividido ya nuestro corazoncito es color rojo y verde es una mezcla de ambas situaciones y felices mira ya vivo acá 15 años feliz feliz este aislamiento que estamos viviendo por ahora no nos hace desvalorar la región donde vivimos donde nacimos nos hace comprender que cada momento hay que vivirlo hay que vivirlo de una mejor manera bueno definitivamente el hecho de que estemos en cuarentena pero también de comer el típico plato como este por favor esto es importante para que la gente tome en cuenta también si bien no pueden ir reunirse pero pueden llevar a su domicilio si si por favor hagan sus pedidos hasta las 10 de la mañana se pueden hacer los pedidos y le entregues vía delivery y bueno la idea es compartir en casita por lo menos un mondongo que nos haga recordar las hermosas calles de Sucre donde hemos pasado nuestros mejores momentos de juventud en castillo de la glorieta bueno tantas cosas bonitas que recordamos a esta hora de la mañana pero decimos mil mil felicidades a todos los residentes chiquisaqueños chiquisaqueñas a todos porque definitivamente hoy es un día memorable chiquisaqueños chiquisaqueños